No, 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 yeah, yeah Buenos días otra vez, malos días otra vez Loquito calla, me tenudo en la garganta Ni puedo ni quiero hablar Me despierto y no sé, creo que he estado mejor A veces dudo de mí, y otra vez creo que soy el Uno como Jesus is the one Jesus is the one Pero se ha vuelto a marchar Me quedo con el sistema en uno en sus peores ratos Pasa lo que quiero, si quiero un camión Cambio lo que quiero, quiero lo que cambio Pero nada se queda igual Todo se va con el tiempo Malos días, malos vientos Que si quiero, que si tengo Tengo un par de amigos nuevos Tengo un par de amigos menos Me he vuelto al baile Y he vuelto al juego Te he vuelto a pelear Menos con el espejo Malo clima, malo fe No lo entiendo, no lo sé Malo clima, malo fe No lo entiendo, no Malos días otra vez Malos días otra vez Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tengo un par de amigos menos